El Barça se impone de nuevo al Real Madrid y se hará con los servicios de una gran perla española, os revelaremos de quién se trata, hablaremos ya del próximo partido de los culés contra el Elche, de las palabras de Ferran Torres y del posible fichaje de Florian Birch. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del FC Barcelona. Ferran Torres aprovechó el lanzamiento de una nueva herramienta tecnológica para el rendimiento deportivo de la empresa INUBA para hablar sobre su presente en el FC Barcelona. En un acto realizado en el Auditori 1899 del Camp Nou, el delantero valoró su actuación en sus primeros dos meses como Blaugrana, donde ha disputado un total de nueve partidos con los culés, con dos goles y tres asistencias. Su única deuda hasta ahora es la falta de gol, la cual le ha merecido críticas de la afición y la prensa. Sobre todo tras la idea del playoff de la Europa League ante el Napoli 1-1. Se está enfocando todo de cara al gol y estoy aportando más cosas al equipo. Soy un jugador de campo y asociarse con los compañeros también es importante. Dijo el de Foyos, quien además añadió que, cuando entre una entrarán todas. Hay que ser positivo. Dijo el delantero. Dejando de lado el drama que en su momento provocaron sus lágrimas tras el partido del Camp Nou ante el Napoli. Fue un poco frustración. A mí me gusta meter goles, ayudar al equipo. Opinó sobre el episodio. Para Xavi, hoy Ferran es titular indiscutible y So es lo más importante para el jugador. Estoy muy contento. El entrenador confía mucho en mí y estoy tranquilo de cara al gol. Hay que trabajar y los resultados llegarán. Dijo Torres, puntualizando también el peso mediático de la camiseta culé. Hay que llevar cada partido, cada entrenamiento como algo natural. Aseguró el ex delantero del Manchester City, quien afirma no saber ni siquiera cuánto pagó el Barça por él, que fueron 55 millones de euros con contrato hasta junio del 2027. Ni lo había pensado. No siento presión por eso. Juego para divertirme con humildad. Expresó confiado el 19. De acuerdo con Ferran, su posición preferida en el campo es de extremo tirado por la banda, pero también puede jugar sin problemas como 9. Cuando vine ya, estaba jugando más de delantero que de extremo en el City. Ahora estoy jugando de extremo en un 4-3-3 y estoy más cómodo, pero me puedo adaptar a cualquier puesto en ataque. Explicó el jugador de 22 años, quien por suerte ha superado ya sus problemas físicos. Estoy mejor, pero poco a poco cogiendo ritmo de partidos, sostuvo. Cuando vienes al Barça sabes que tienes que luchar para ganar todo. Hasta que un rival no se alce con el título, vamos a pelear. Manifestó el delantero. Hoy la prioridad blaugrana pasa por seguir escalando posiciones en la tabla y mantenerse en la zona Champions. Con el Madrid a 15 puntos sobre el Europa League, Ferran cree que el Barça tiene con que ganarla. La eliminatoria contra el Napoli fue un punto de inflexión porque los resultados eran los que eran. Tenemos un equipo muy joven con algunos veteranos. Creo que le estamos dando la vuelta a la situación y podemos dar un paso adelante y hacer cosas chulas. Puntualizó el refuerzo culé. Vamos a hablar ahora de Florian Wirts. Y es que el Barcelona está muy interesado en la perla alemana. Florian Wirts es uno de los jugadores de moda en la Bundesliga. Su segunda temporada con el primer equipo del Bayern Leverkusen está confirmando las expectativas sobre su talento y equipos como el FC Barcelona, Bayern de Múnich y el Real Madrid ya han adelantado contactos para fichar a la joven joya de Pulheim. En una entrevista con Bild hace poco más de un año, el joven de 18 años aseguró que le gustaría jugar en el Barça, club que sigue desde que era un niño. Siempre quise jugar en el FC Barcelona, eso no ha cambiado, pero todavía tengo algo de tiempo hasta que eso pueda llegar. Comentó Wirts a mediados de su primera temporada completa en la primera división alemana. En la 2021-2022, el centrocampista acumula 10 goles y 3 asistencias en 28 apariciones con el club de las aspirinas, que marcha tercero en la Bundesliga a 14 puntos del Bayern de Múnich. Los bávaros lucen con una ventaja para hacerse con los servicios del joven, tal y como sucede con la mayoría de talentos del fútbol alemán. En Bavaria le comparan con Toni Kroos y ya le ven como el sustituto del centrocampista del Real Madrid en la selección alemana. No en vano, en Chamartín también están atentos a la proyección del 27 de Leverkusen, que recién cumplirá 19 años en mayo. El Bayern le tiene atado hasta junio de 2026 y no le dejará ir por menos de 75 millones de euros, una cifra que aumentará con el pasar de los meses si el jugador continúa su proyección actual. Florian fue el tercer futbolista más joven en debutar en la Bundesliga y cuando anotó su primer gol con Leverkusen fue el más joven en anotar en la Primera División de Alemania. Su polivalencia le permite jugar como centrocampista ofensivo recostado sobre la izquierda, aunque también puede realizar labores de recuperación. En ataque también puede funcionar como volante 10, posición que actualmente suele ocupar en el esquema del técnico Gerardo Ceaone. En ataque también puede funcionar como volante 10, posición que actualmente suele ocupar en el esquema del técnico Gerardo Ceaone. Gracias a sus características, el jugador de 18 años se adapta sin problemas a esquemas 4-3-3 o 4-2-3-1, por lo cual podría encajar sin problemas en el once de Xavi Hernández. Un futbolista como el alemán sería una variante de lujo para la creación culé, que hoy depende en exceso de Pedri, Gabi y Nico González. Han hecho lo propio cuando les toca jugar, pero de momento el de Tegüeste no tiene reemplazo en el equipo. Sin duda Wiltz sería una edición de lujo para el conjunto culé, ya que además de tener el ADN Barça tiene más gol que los centrocampistas bluagranas. Vamos ahora a hablar de Pablo Torre, y es que el jugador del Racing de Santander jugará en el Camp Nou la próxima temporada. El Barça de Xavi Hernández sigue dando oportunidades a los más jóvenes, y parece que todo está encaminado para que en las próximas horas sea anunciado el fichaje de una perla del fútbol español. Según afirman varios medios de comunicación, Pablo Torre ya estaría totalmente decidido a vestir la elástica blaurana y está a la espera de que se resuelvan los últimos detalles de su traspaso. Con 18 años, el volante del Racing de Santander estaría llegando a las filas del FC Barcelona por un monto menor a los 10 millones de euros de su cláusula de rescisión. Sumado a ello, la intervención del entrenador egarense habría sido crucial en la negociación, ya que le ha demostrado a Pablo y a su entorno la solidez del proyecto deportivo que está creando en su nuevo Barcelona. Por su parte, Gerard Romero del programa Gigantes ha desvelado cifras más exactas de la operación, que rondaría los 5 millones más distintos bonus por objetivos. Todo apunta a que el centrocampista formará parte del primer equipo, aunque aterrice con la ficha del filial. Se mantendría en la dinámica de Xavi y podrá jugar con el Barça B cuando no sea convocado, mismo caso de Ed Sabde y Ferran Yugla, el técnico considera importante que dispute la mayor cantidad de partidos posibles para mantener su proyección, sin importar la categoría. La directiva Cule quiere asegurar su futuro apostando en grande por los más jóvenes. Ya el club sabe de primera mano la importancia de la juventud en el plantel y ha encontrado en Pedri, Nico, Gabi y Ansu Fati parte de los líderes que llevarán las riendas del equipo en los próximos años. Ahora Pablo Torre puede sumarse a ellos y Xavi sabe que está creando un plantel que puede traer muchas alegrías al palmarés de la institución. Y ya para acabar, vamos a hablar del próximo partido del Barcelona, contra el Elche. El Elche, que este domingo recibe la visita del Barcelona, ha logrado 8 victorias y sufrió 9 derrotas en los 22 precedentes como local ante el conjunto catalán en primera división. El último enfrentamiento correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta de la temporada 2020-2021 concluyó con victoria del Barcelona 0-2 gracias a los tantos de Frenkie de Jong y de Ricky Puc. El técnico del Elche, Jorge Almirón, alineó a Edgar Badia, Barragán, Verdú, Diego González, Mujica, Yossan, Marconi, Guti, Víctor, Rigoni y Lucas Boye. El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, apostó por Ter Stegen, Mingüesa, Araujo, Umtiti, Jordi Alba, De Jong, Butchets, Pedri, Ricky Puc, Griezmann, Brad Wade y Dembélé. Tras una primera etapa en los años 60 y 70 en los que Elche dominó con claridad la estadística, El Barcelona ha logrado dar la vuelta a la situación ya que no pierde en Elche desde la temporada 1974-1975. 1-0 en un encuentro disputado en el desaparecido estadio de Alta Vix. El conjunto catalán, por lo tanto, no ha caído nunca en sus visitas al nuevo estadio, el Martínez Valero, donde además ha logrado mantener su portería 0 en numerosas ocasiones ya que el último gol del Elche se remonta al curso 77-78-1-3. En las últimas nueve visitas del Barcelona en la Liga, Elche solo ha podido sumar tres empates aunque uno de ellos fue celebrado como una victoria, ya que el 0-0 de la temporada 2013-2014 garantizó la permanencia en primera división ante un rival que se jugaba el título de la Liga. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!